se van a irras no más tú estás tan recio porque está altito la bajadita si quieres ve dándole te vas a poner la camiseta si es que te vas a quemar bien feo vas a llegar como si hubieras llegado a la playa preparándose el cacho para bajar la bajadita baja seguro no vas a bajar tan recio ten cuidado donde mires tierra suelta frenale no te vayas tan recio porque está peligroso esta cabruna la bajada? no no esta cabruna pero agarras una velocidad si esta mas o menos entonces se agarra una velocidad chida y te vas? como eso te digo si no la dejen ni la bicicleta si no saben mucho no la dejen ni porque esta canijo ay cala pues se ve en la velocidad vámonos no si da recio oye en internet que llega hasta 60-70 km por hora si 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 esta altita no no esta tan lejos yo pensé que estaba mal retirado o si la bloqueación de la suspensión esta vez que? la bloqueación de la suspensión esta vez se la bloqueamos a ver a la dejen si ah si hay 3 bloqueadas no voy a dar de pronto la dejen de la quinta si ah si hay 3 bloqueadas ah está mejor la dejen de la 3 es bloqueada? bloqueada la desbloquea para que no rebote tanto como veas no amigos sabe que lo voy a grabar aquí mejor me voy a ir así amigos bueno voy a grabar un ratito y ahorita me voy no amigos mejor me voy a caer hasta la vista de así que si era pero lo puedo grabar bye